¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Agustín Ambriz de Cubiertas Epoxy. En esta oportunidad vamos a remodelar esta mesita que ya está vieja y gastada. La vamos a convertir en un tono de piedra natural, mármol rústico. Así es que si quieres saber cómo va a terminar nuestro proyecto, quédate con nosotros. ¿Qué tal amigos? Una cubierta encima y para eso vamos a tomar primero las medidas de nuestro mueble, de nuestra mesita, de la cubierta que ustedes quieran hacer y después la vamos a fabricar. Así es que vamos a hacer eso. Ok amigos, ya terminamos de lijar nuestra superficie, ya la preparamos. Tengo un video por si quieren saber exactamente cómo se hacen las cubiertas. Hicimos una cocina, ahí les enseño cómo hacer una cubierta paso por paso. Así es que aquí ya la terminamos de lijar. Ahora le vamos a dar la primera mano. Primero le vamos a quitar bien el polvo a toda nuestra superficie. Puede ser con un trapo seco o puede ser con una toallita comercial. Como ustedes gusten, vamos a pintar la primera capa. Ok amigos, y así lo vamos a dejar secar aproximadamente por dos horas, dependiendo el clima. Ok amigos, ya dejamos pasar aproximadamente dos horas y media. Así es que vamos a lijar por segunda vez nuestra superficie con lija del 220. Tengan un trapo a la mano para poder quitar todo el polvo. Así es que vamos a hacer ese paso y las orillas las vamos a hacer a mano con nuestra lija. Y así vamos a quitar el polvo con un trapo seco. Lo quitamos bien. Y así vamos a darle la segunda mano. Y así amigos, vamos a dejarlo secar por 24 horas para aplicar nuestra resina epóxica. Para este proyecto amigos, vamos a utilizar el blanco sólido, el blanco metálico, el perla metálico y dos colores de spray. El negro y el blanco, también vamos a utilizar cinta adhesiva, nuestra brocha para el golpeteo, nuestra palita metálica o llana de un octavo para distribuir nuestra resina epóxica. Recuerden siempre usar guantes, una cubeta para revolver nuestra resina epóxica y un palito o varios palitos para hacer venas y los efectos. Y también vamos a utilizar alcohol del 91 isopropílico combinado con polvo metálico de plata. Y también vamos a utilizar una lijadora con lija del 220, nuestro taladro para revolver nuestra resina epóxica o lo pueden hacer también a mano. Una pistola de calor para hacer nuestros efectos y también una antorcha para sacar nuestras burbujas. Y para este proyecto estaremos usando la resina de la marca Más. Les dejo abajo el link para la área de México. Esta resina se llama Tabletop, es la que vamos a usar para este proyecto. Es una de las mejores resinas que yo he usado. Así es que amigos, vamos a comenzar con este proyecto. Ok amigos, ya se secó nuestra superficie, lo dejamos secar por 24 horas. Ahora lo que vamos a hacer es lijar con lija del 220 y las orillas las vamos a hacer a mano. Y lo que vamos a hacer es secar con un trapo seco. Y así amigos, estamos listos para nuestra resina epóxica. Voy a poner cinta adhesiva alrededor de nuestro proyecto para que al final simplemente quite y corra la resina y así no nos estemos manchando. Siempre le vamos a dar dos vueltas a nuestra cinta adhesiva. Y así amigos, ahora sí vamos a empezar a devolver nuestra resina epóxica. Recuerden amigos, tres onzas por cada pie cuadrado o 30 centímetros cuadrados. Vamos a empezar poniendo parte B primero, que es la más gruesa. Y después vamos a poner la parte A, que es la resina, que es un poquito más espesa para que se pueda revolver mucho más fácil. Y así la vamos a revolver por dos minutos. Ahora sí amigos, ya que la tenemos revuelta a nuestra resina, vamos a separar un poquito de resina para nuestros colores extras que vamos a utilizar. Va a ser solamente un poquito. Y vamos a revolver nuestros colores blancos que vamos a utilizar. Así es que vamos a utilizar primero el color blanco. Vamos a utilizar el perla metálico. Y vamos a utilizar el blanco metálico. Y así lo vamos a revolver por un minuto. Y así vamos a apartar un poquito, separar para hacer algunos efectos, algunas venas que tenemos planeadas. Y ahora sí lo que vamos a hacer es distribuir nuestra resina en el centro de nuestra superficie. Y la vamos a distribuir con nuestra palita metálica. Vamos a dejar un poquito en la cubeta para que podamos también preparar nuestra brocha para el golpeteo. Vamos a preparar nuestra brocha con el sobrante y vamos a hacer el golpeteo. Ya que llegamos a esta parte vamos a tomar un pedacito de cartón. Vamos a poner un poquito de pintura negra. La vamos a revolver aproximadamente por un minuto. Les recomiendo usar su mascarilla. Si están encerrados en un lugar para poder hacer nuestro efecto marmoleado. Y es solamente un poquito. Vamos a tomar nuestra brocha y vamos a empezar a hacer nuestro efecto de mármol. Vamos a poner simplemente un poquito más acá. Y vamos a empezar a hacer nuestros efectos. Así es que vamos a tomar lo que nos quedó y vamos a empezar a hacer unas venas en la parte de en medio. Y le vamos a echar un poquito de color blanco. Lo vamos a revolver. Y vamos a terminar de hacer nuestra avena. Y así amigos, cuando tenemos ya esta parte, lo único que vamos a hacer es empezar a mezclar nuestros colores. Vamos a utilizar un poquito de spray de cobre metálico. Vamos a hacer unos pequeños efectos. Vamos a ponerle un poquito de colorante. Y la vamos a revolver. Vamos también a poner un poquito de pintura negra. Y un poquito de pintura cobre. Y vamos a hacer unas venas. Y así hacemos unas pequeñas venas con nuestra, nuestro palito. Vamos a utilizar nuestra pistola para darle efectos y mover nuestros colores. Vamos a hacer un poquito de color. Vamos a poner un poquito de spray. Y vamos a echarle alcohol con plata diluido en alcohol del 91 para darle unos efectos. Y así amigos, lo vamos a dejar que evapore un poquito el alcohol. Y vamos a pasarle la antorcha tres veces para que nuestro proyecto haya quedado terminado por el día de hoy. Y lo vamos a dejar secar 24 horas para ponerle la segunda capa. Ok amigos, ya lo dejamos secar 24 horas. Ahora lo que vamos a hacer es lijar nuestra superficie. Que vamos a quitar el polvo con un trapo seco para prepararlo para nuestra resina epóxica. Y vamos a cubrir con cinta adhesiva todo alrededor. Ahora sí amigos, vamos a revolver nuestra resina epóxica. Vamos a utilizar nuestra resina de la marca MASS. Recuerden, les voy a dejar el link en la parte de abajo para que puedan ordenar su resina epóxica y obtengan los mismos resultados. Amigos, este es solamente para el área de México. Así es que, si están en Estados Unidos, les recomiendo la marca Stone con Countertops. También les dejo el link para que puedan obtener su resina en Estados Unidos. Así es que, vamos a revolver nuestra resina. Y la vamos a distribuir por toda la parte de arriba. Y ya que tenemos lista nuestra resina, vamos a tomar nuestra brocha. La vamos a preparar. Y vamos a hacer el golpeteo. Recuerden amigos, hacerlo de una manera irregular. Le vamos a pasar la antorcha por primera vez. Dejando pasar aproximadamente entre 7 y 10 minutos cada vez que pasemos la antorcha. Ya pasaron 10 minutos. La vamos a pasar por segunda vez nuestra antorcha. Ya pasaron 10 minutos, amigos. Vamos a pasarla por tercera vez. Y así la vamos a dejar secar por 24 horas. Ya terminamos nuestro proyecto, amigos. Así es que, vamos a quitar nuestra cinta para que nuestra resina epóxica pueda resbalar y pueda fluir. Ok, amigos, ya lo dejamos secar por 24 horas. Ahora lo que vamos a hacer, para poderme darle el toque de mate como piedra natural, vamos a lijar con lija de 220. Si ustedes gustan también dejarlo en tono brilloso, lo pueden dejar en este caso. Yo lo voy a hacer color mate para acabado de piedra. Así es que vamos a utilizar de la marca Stone Coat Counter Tops, de Ultimate Top Coat. Y vamos a utilizar este producto que es 2x1 para que se mire en una piedra natural. Primero vamos a lijarlo. Aplicamos un poquito de alcohol isopropílico, del 91, del 96, del que puedan conseguir. Ok, amigos, después de que secamos, limpiamos, le echamos alcohol para quitar todo el polvo a nuestra superficie, vamos a aplicar The Ultimate Top Coat. Esto es para darle un toque estilo piedra. Vamos a necesitar nuestra charola, donde vamos a vertir nuestro producto. Y vamos a necesitar dos rodillos. Estos rodillos aproximadamente de un cuarto de espesor. Estoy utilizando el negro para mojarlo. Y voy a utilizar el rojo para quitar los sobrantes y así nos quede parejita nuestra superficie. También vamos a necesitar nuestro vaso para revolver con medida. Yo ya tengo aquí mis medidas. Este producto aproximadamente les alcanza 200 pies cuadrados por galón. Vamos a empezar por la parte B. Y después vamos a poner la parte A. La vamos a revolver aproximadamente por un minuto. Y le vamos a poner un poquito de agua. Simplemente le vamos a echar una tapita de agua para que sea más fácil de manejar. Y lo vamos a vertir en nuestra charola. Y así amigos, vamos a empezar con nuestro rodillo mojado. Lo vamos a sumergir bien. Lo vamos a empapar completamente. Y vamos a empezar siempre por la parte de en medio. Y de ahí distribuimos toda la superficie. Y recuerden también amigos, hacer siempre las orillas. Y la pequeña curva. Vamos a tomar nuestro rodillo seco. Y lo que vamos a hacer es ir pasando solamente una vez. Lo vamos a pasar. No vamos a regresar. Y vamos a presionar un poquito de este lado para ir borrando nuestras líneas. Les van a quedar líneas. Van a querer volverlo a pasar. Por favor, no lo hagan. Simplemente vamos a pasarlo una vez. Y con eso quedará perfecto. Las líneas van a desaparecer solitas. Ustedes no tienen que volver a pasar sus rodillos. Si no les pueden quedar marcas. Y también vamos a hacer las orillas. Y así amigos, nuestro proyecto habrá quedado terminado. Lo vamos a dejar secar aproximadamente 48 horas. Y estará listo para usarse. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero te haya gustado el video amigos Si te gustó déjanos tu like Y déjanos tus comentarios Y si no te has suscrito Suscríbete Toca la campanita para que te lleguen las últimas notificaciones Recuerda ya tenemos nuestro curso en línea Para que seas parte de este grupo Amigos y recuerden que tu si puedes